Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, no sé qué hora es por allá. Feliz domingo, hoy sí, día de las madres. Felices del lanzamiento de nuestro podcast Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. Y bueno, qué mejor fecha en este tiempo de Pascua para hacer el lanzamiento de nuestro podcast. Una iniciativa que el Espíritu ha inspirado sin lugar a dudas y que en este momento vamos a explicar. ¿De qué se trata? Se preguntarán esto de Catecismo 7.0. Pues sencillamente la K de Kairos, de Kerigma, la alegría que nos da el sabernos hijos de Dios, llamados por nuestro compromiso bautismal a hacer el anuncio de la buena nueva. Ese momento de gracia en el que todos hemos sido reconocidos como sus hijos y que con el mismo amor lo transmitimos. La T que se convierte en la cruz de Cristo por ahí mismo simboliza la Trinidad Santa, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo que se posan sobre la iglesia fundada por Jesucristo, acompañada por la Santísima Virgen. Y sismo, bueno el sismo, el temblor que ha de dar de ese amor con que hemos sido contagiados que con la misma pasión de amor lo transmitimos. Y así pues damos inicio a nuestro primer episodio que es la presentación de este podcast. ¿Cómo vamos a funcionar? Bueno, la intención es un episodio semanal, saldrá los domingos con el favor de Dios para que todos en familia podamos acompañarnos. Es una manera nueva, renovada, como nos hizo saber Juan Pablo II en su oportunidad, una nueva evangelización. Pero ¿qué es lo que es novedoso? Bueno, que este tiempo de pandemia, para muchos momentos de horrible situación, para otros momentos de encontrarnos, del silencio, del recogimiento, el Señor ha inspirado pues muchas opciones. ¿Y cómo seguir cultivándonos en nuestra fe desde nuestros hogares? Bueno, en el tiempo de Pascua nos recordamos que los apóstoles después de toda la situación con Jesucristo, su muerte, su resurrección y su ascensión, se quedaron atónitos, esperando el anuncio hasta Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo y de ahí salieron. Bueno, estamos nosotros en casa y desde casa compartir nuestra fe. Lo vamos a hacer de manera sencilla, de manera agradable, sin mermar la profundidad de los conceptos que traté. De la mano de nuestro catecismo, de la doctrina, siendo fieles a la palabra, las sagradas escrituras. Y obviamente, en nuestro caso, permiso, compartiendo un tecito, porque lo vamos a hacer así, fresco, relajado. ¿Ok? Las motivaciones. Bueno, ¿qué nos deja esta pandemia? ¿Qué nos deja el COVID? Para mí, un santo momento de grasa. San COVID, deberíamos llamarlo. San COVID-19. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos pide? Bueno, nos pide seguir adelante. Yo, por muchos años, fui catequista en mi parroquia. Soy dirigente del movimiento de cursiva cristiandad. Hago otras cosas. En los ratos libres trabajo. Y, de esta manera, pues, queremos compartir estas experiencias con temas específicos de nuestra doctrina, para lograr, pues, en cada uno de nuestros hogares, que nuestra fe continúe creciendo. Nadie ama a lo que no conoce. Y es conociendo a Jesucristo, la persona, amándonos, amando su persona, conociéndola y amando cómo vamos a transmitir eso que hace vida en nosotros. A fin de cuentas, hemos sido llamados, por nuestro compromiso bautismal, a que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. No nos dijo si en momentos buenos, si en momentos malos, si en crisis, si cuando estamos felices. Es en todo momento que nuestras vidas transmitan lo que hemos recibido. Y esto, pues, es lo que se ha inspirado. Desde aquí queremos llegar, entonces, a todos los corazones que nos van a seguir por nuestras redes sociales y que iremos alimentando este podcast con sus comentarios, con sus inquietudes, con sus interrogantes y siempre fieles a la doctrina del Catechismo de nuestra Iglesia Católica. Desafío que nos presenta, entonces, este tiempo, emplear adecuadamente en las redes sociales todos estos recursos tecnológicos de los cuales hemos ido aprendiendo y valiéndonos para darle un enfoque productivo que tenga un impacto de crecimiento en todos nosotros, de aprendizaje. Desde la humildad, pues, poner al servicio los talentos que cada uno tenemos reinventándonos es lo que ha sucedido. Catecismo, pues, 7.0 en la escala de Cristo se va a convertir en la manera cibernética de la catequesis, la cibercatequesis, la diversión de la cibercatequesis. Hagamos nuestras preguntas, responderemos y de manera relajada, pero también graciosa, vamos a tener por cada episodio un invitado especial en lo posible para que matice lo que aquí tratemos. Puede ser un sacerdote, serán laicos, serán catequistas, padres de familias que han vivido la experiencia en sus parroquias de formar parte de un itinerario catequético que no es para cuando quizás yo hice la primera comunión, cuando no, las mojitas, yo me acuerdo de la hermana de Naide, ella nos formó como una tarea para que aprendieran, bueno, y aprendimos y el Señor se valió de eso. Hagámoslo distinto, es que conozcamos a Jesucristo para que amando a Jesucristo, su persona, nuestras vidas transparentes, el mismo amor con que hemos sido amados. Yo pienso que la primera experiencia de catequesis la dio el propio Jesús con su ejemplo, bueno, estaba sembrando la doctrina, le decía al pueblo judío, yo no vine a cambiar la ley, lo que voy a ser nueva, todas las cosas y eso es. Entonces no hay manera de hacernos de la catequesis si Jesucristo no vive en nosotros. Es que Él a través de nuestras vidas transmita lo que es la vida del cristiano. Entonces el empleo adecuado de estas redes ojalá llegue a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cumplamos ese mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Nosotros en esa interacción probablemente teníamos un invitado especial para el lanzamiento, ya lo lograremos cuadrar para un próximo episodio. Gente que está haciendo grandes trabajos, grandes esfuerzos por la difusión del evangelio, por la extensión del reino de Dios, de justicia, de amor y de paz. Pero que desde nuestras vidas así perfectas como son, logremos cautivar los corazones de muchos de nuestra familia. Estamos en casa, en familia, pues la iglesia doméstica también nos lo recordaba Juan Pablo II. Esa iglesia doméstica donde aprendemos los fundamentos para la vida, donde se recoge el amor más puro, donde nuestros principios que rigen las vidas y los valores posteriores de nuestras vidas, ahí están sembrados. ¿Bueno o malo? No sé, pero de la mano de nuestro catecismo lograremos ir encauzando nuestras vidas. Bueno, y hasta aquí mis amigos y amigas, un placer, un gustazo haber compartido con ustedes este domingo, Día de las Madres. Felicidades a todas, especialmente gracias a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Y hasta aquí llegamos con nuestro primer episodio, este lanzamiento en las manos de Dios. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, denle la campanita también para que les llegue el aviso a través de Facebook y en nuestras cuentas de Instagram. Ahí está también mi agradecimiento a nuestro gran equipo de producción que también están allí en sus redes sociales. Y síganos, vamos a nutrir esta experiencia de podcast Catecismo 7.0 en la escala de Cristo. Hasta la próxima.